Y ya estamos en comunicación con Flor de Paz, esa es periodista y directora de la cubaperiodistas.cu, la página web de la Unión de Periodistas de Cuba. El motivo del llamado es conocer sobre la vacuna soberana 02 que avanza hacia la fase 3. ¿Cómo estás, Flor? Gracias por atendernos. Buenas, buenos días para ustedes también. ¿Qué podés contarnos respecto a la vacuna, Flor? Sobre soberana 02 es la vacuna que más avanzada está en cuanto a estudios clínicos, ya está superado la fase, o sea, está en fase de ensayos 2, y se espera que en marzo próximo pase ya a la fase 3, es lo que posibilitará probablemente su uso de emergencia a partir de que ha demostrado ser segura, puesto que se basa en plataformas de vacunas anteriores, y también ha demostrado, tanto en laboratorio como en el estudio clínico, evidencias de eso, inmunogenicidad, o sea, que levanta altos títulos de anticuerpos, capaces de neutralizar el virus, es lo que se sabe hasta este momento. ¿Y en cuántas personas se está actualmente analizando en la fase clínica? Ahora no tendría el dato exacto de cuántas, pero lo que sí se piensa es que si se aprueba su uso ya en fase 3, que parece ser lo más probable, por lo menos 150.000 voluntarios podrán participar ya de ensayo fase 3, que a la vez sería también un uso emergente de la vacuna. ¿Hay otros países interesados en la vacuna? Sí, hay otros países interesados en la vacuna, de hecho se está pronosticando una producción de 100 millones de dosis, y en Cuba somos 11 millones de habitantes, así que imagina que hay una demanda importante de la vacuna, y que con creces superará las necesidades de la isla. ¿Y respecto a cómo puede llegar a ser la producción, ¿Cuba tiene el laboratorio y los elementos para garantizar la producción de estas vacunas? Sí la tiene, Cuba tiene durante muchos años un desarrollo muy importante en la producción biotecnológica de tanto de vacunas como de otro tipo de medicamentos, y evidentemente estas instalaciones ya han estado funcionando en diferentes instituciones de todo lo que es la empresa BioCuba Pharma, que agrupa una gran cantidad de centros de investigación, producción, o sea, son centros de lo que se llama el ciclo completo, que se investiga, se produce, se investiga, se produce y se comercializa. Y bueno, lo que se trata es de utilizar estas mismas instalaciones con las adaptaciones que sean necesarias para producción de esta vacuna o de estas vacunas. Recuerda que Cuba tiene, aunque la soberana 02 es la más avanzada, tiene cuatro vacunas ya en ensayo contra la COVID. Flor, y bueno, están en diálogo obviamente con la Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice la OMS respecto a la producción de la soberana? Ya ha sido aprobada, o sea, registrada, no te puedo decir al término exacto si aprobada o registrada, pero ya la OMS está al tanto y es una de las vacunas registradas, no sé si es el término, de las que la OMS ya tiene reconocida, yo creo que reconocida sería mejor en el mundo. Bien, ¿y qué significa para los científicos de tu país el avanzar sobre este estudio de las distintas vacunas? Significa, primeramente, que se puede vacunar toda la población cubana. Como sabes, las vacunas que están usándose ya en el mundo en este momento son bastante costosas. Cuba es un país con bastantes dificultades económicas. Si tuviera que comprar vacunas para toda su población, se vería ante una dificultad más y realmente bastante complicada. El hecho de que tengamos una industria veterinológica suficientemente desarrollada como para hacer estas vacunas y producirlas, pues lo primero que significa para los científicos es eso, la satisfacción de poder dar cobertura a toda la población de una vacuna segura y que proteja contra el coronavirus. Ya desde el punto de vista de la realización profesional, bueno, tiene que ser también muy satisfactorio. Y haber logrado en tan poco tiempo tener cuatro propuestas de vacunas y que éstas lleguen a cumplir su cometido. Pero bueno, ya ahí tendrían que hablar ellos mismos, ¿no? Claro. Flor, te pido que nos amplíes un poco. ¿Son cuatro los proyectos de vacunas que hay en Cuba? Cuatro, Soberana 01 y Soberana 02. Agdala, que es una formulación en Israel y Nazar, y otra que se llama Manvisa. ¿Y cómo avanzan las otras tres proyectos? Nos ha hablado mucho de la Soberana 02, que, bueno, es la más avanzada por lo que nos contás, pero las otras tres, ¿en qué etapas están? Las otras están en la primera etapa, cumpliendo todos los rigores de sus primeros momentos, ¿no? Pero, según ha informado el director de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, en una entrevista publicada ayer en Rusia Today, que les recomendamos la puedan consultar porque tiene datos mucho más precisos, todos avanzan muy bien, positivamente, y, bueno, lo que, claro, se ha hablado más de la Soberana 02 porque es la que probablemente podamos empezar a utilizar con más rapidez. Todas son formulaciones diferentes y basadas en vacunas probadas durante muchos años. Claro. ¿Y cómo está la situación en cuanto a la pandemia en Cuba? Bueno, en estos días ha habido un rebrote bastante importante. Y, bueno, supongo que sea por eso que ya están considerando utilizar la Soberana 02 en el mes de marzo, con un uso de 150.000 voluntarios, o sea que es bastante amplio. Es lo que se llama el uso de emergencia de la vacuna. Y, bueno, como ya ha demostrado seguridad, que es lo primero, y ya se ha demostrado también, en alguna medida, su efectividad, pues, en estos argumentos tan importantes se basa el uso emergente de la vacuna. Bueno, nos decías que tienen todo para producir la Soberana 02 allí en Cuba. ¿Cuál es la capacidad de esta producción, teniendo en cuenta que, bueno, que, como vos decís, si avanza, si es efectiva, otros países, ya que ya han manifestado interés, comiencen a solicitarla? Bueno, te decía que están hablando de producir 100 millones de dosis. Entonces, te puedes imaginar que es una capacidad importante. Claro, eso no será todo a la vez, pero pensar que en este año se produzcan 100 millones de dosis de una vacuna, pues, calcula tú la capacidad. Yo, personalmente, que soy periodista, no te podría decir con precisión, pero esta cifra habla de una capacidad importante de producir la vacuna. Y, bueno, por supuesto, si somos 11 millones, pues, te puedes imaginar que la mayor parte de esa producción no se va a usar en Cuba. Claro, claro. Y, ¿cómo está Cuba también tratando el COVID? Ahí sabemos que incluso algunos pacientes han ido allí a la isla. ¿Puede ser o tal vez leí mal? ¿Algunos pacientes? No te entendí. ¿Ya han ido de otros países a terminar de recuperarse después de haber contraído COVID? ¿Esto es así? Bueno, de hecho han entrado al país muchas personas con COVID y la rebrote surge a partir de la entidad. La entrada de personas con COVID y eso ha aumentado, ha potenciado la transmisión local. Si hay, si han venido muchas personas específicamente a recuperarse, mira, no lo sé, pero lo que sí está claro es que todas las personas que entren al país con COVID son atendidas de igual manera. Ya si hay una intencionalidad de venir y decir, bueno, voy a Cuba a recuperarme, bueno, ya eso será en casos que no te puedo yo decir, ¿no? Pero, de todos modos, lo que sí sabe cualquiera es que si entra a Cuba con COVID va a recibir atención médica. Recordamos que estamos hablando con Flor de Paz, esa es periodista y directora de la cubaperiodistas.cu, la página web de la Unión de Periodistas de Cuba. Flor, quería que nos cuentes brevemente, si podés, por qué Cuba puede realizar esta producción a gran escala de vacunas. Siempre se habla de una histórica producción del país, la capacidad, digamos, de soberanía en salud, más de 30 años, e incluso las vacunas del Programa Nacional de Inmunización de tu país son producidas ahí. ¿Nos podés contar brevemente cómo se llega a poder hacerlo? Sí, esto es un sistema que te decía ahorita de investigación, desarrollo y comercialización de productos de la biotecnología que se inició en Cuba en los años 80 del siglo pasado. Se crearon un número importante de centros de investigación basados en este concepto, en el concepto de ciclo cerrado, que lleva todo este tiempo produciendo no solo vacunas, también medicamentos, también medios de diagnóstico. Precisamente a partir de que es un país con pocos recursos para poder decir, bueno, ahora nos vamos al mercado y vamos a comprar todos los diagnosticadores o todas las vacunas que nos hacen falta. Y a partir también del desarrollo educacional que ha tenido el país durante todos los años de revolución y que cuenta con un personal suficientemente calificado para desarrollar todos estos productos, crear algunos, incluso algunos, por ejemplo, la vacuna contra la meningos, que tiene 30 años de uso, que se ha usado no solo en Cuba, sino también en otros países de América Latina fundamentalmente. Es la primera vacuna que se hizo y que existió durante mucho tiempo como única vacuna para combatir la meningos, que es todavía una epidemia que hace bastante daño en la población infantil. Pues esto ha sido un desarrollo de muchos años, no es que ahora pronto tengamos todo esto y no se sabe de dónde viene, es que viene de la práctica científica, de la práctica productiva en este campo durante muchos años, y también que cuenta con un potencial de instituciones y de personas muy calificadas y que participa incluso en proyectos internacionales y colaboraciones con otras naciones que también tienen mucho desarrollo en el ámbito de la biotecnología, la producción de medicamentos de origen biológico. Gracias, Flor, por tu tiempo y esta comunicación. Quedamos a disposición. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estaban escuchando a Flor de Paz, esa es periodista y directora. Los invitamos y las invitamos a que entren a www.cubaperiodistas.cu. Así está la información que brinda no solo respecto a la vacuna, sino a la actualidad de la isla. Bueno, y nos comentaba esta producción de 100 millones de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus, la Soberana 02. Y le vamos a agradecer a Pablo Fernández, que fue también quien gestionó para que podamos hacer esta nota. Pablo Fernández, lo suelen escuchar por la tarde con Meteoro, allí de Carta OTV. Bueno, nos ayudó con la vacuna cubana, la Soberana 02. Un día cualquiera, de lunes a viernes, desde las ocho.